Bueno, lo que valoramos de la decisión anunciada por Estados Unidos hoy de imponer aranceles como consecuencia de una resolución de la Organización Mundial del Comercio es que es desafortunada. Lamentamos profundamente que quieran tomar esta decisión de forma inmediata por la afectación que pueda causar al comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Además, en pocos meses vamos a conocer también una resolución de la Organización Mundial del Comercio, lo que llamamos un panel cruzado que va a condenar a Boeing por ayudas también recibidas. De forma que en este contexto de dos paneles que se neutralizan entre sí siempre hemos pensado que la mejor solución y la vía de actuación era sentarnos a negociar y acordar con Estados Unidos la mejor manera de poner las bases de un nuevo régimen de ayudas a la industria aeronáutica. Por lo tanto, y a pesar de que la resolución de la Organización Mundial del Comercio legitima y habilita para la imposición de aranceles, pensamos que hay que seguir negociando con Estados Unidos para evitar llegar a este punto. Lo que no hemos visto es voluntad por parte de Estados Unidos. Se han hecho diferentes ofertas de sentarnos a negociar, pero ellos han reiterado su decisión de aplicar los aranceles de forma inmediata. De todas maneras, no vamos a escatimar esfuerzos. Desde la Unión Europea vamos a insistir, vamos a redoblar los esfuerzos para negociar. Tenemos algunas semanas y creemos que debemos seguir esforzándonos en este sentido. Tenemos una estimación efectivamente de lo que exportamos a Estados Unidos en estas partidas, cerca de los mil millones de euros. Además, he de decir que precisamente este año y el año pasado son años especialmente positivos para la exportación de estos productos a Estados Unidos. Hemos visto cómo se han incrementado durante los años consecutivos en tasas del 14%. Entonces, bueno, son productos que realmente son muy valorados por el consumidor estadounidense. Sí, pero la parte aeronáutica realmente es reducida en años recientes, incluido el presente. Esos mil millones de euros se refieren a grosso modo a exportaciones del sector agroalimentario. ¿Y por comunidades autónomas? Bueno, hay desde luego, sí, sí, hay comunidades autónomas bastante más afectadas que otras. Destaca, por ejemplo, Andalucía. Andalucía es una comunidad afectada porque entre los productos afectados por la subida de la ancelaria están, por ejemplo, el aceite de oliva, las aceitunas. Gracias.